Mío, dentro de ella la tema, de qué parte la tengo de remate, de República Dominicana el mandate. Yo la dejo, que maneje el Lambo, lo que tira los cambios se lo lambo. Donde llegamos nos pagamos entrada, a mí me gusta a Dios, a ella le gusta el mercado. De fresa y sabor a chocolate, de fresa y sabor a chocolate. Tú me gustas mucho, pormigo lo ha marcado. De fresa y sabor a chocolate, de fresa y sabor a chocolate. De fresa y sabor a chocolate, tú me gustas mucho, está fútima. Me siento bombón, el mate es que la muñeca, no le gustó como el miedo en la gaveta. Hace tiempo que llenamos la caleta, y si quiero un papá alineado completa. Oló la fresa, lo dejo en celo, como si no es una caramesa. Siempre en alta, sin bajar el vuelo, original desde los patas tal pelo. Ando con el afán y el dedé, adentro de la moquina, el video no se ve y la tengo chocando en la pared. Preguntándome si me operé. Tú eres mi bombón, porque fresa y sabor a chocolate. Porque fresa y sabor a chocolate. Tú me agudas mucho, conmigo lo ha marcado. Tú me agudas mucho, conmigo lo ha marcado. Tú me agudas mucho conmigo, conmigo lo ha marcado. Tú me agudas mucho, conmigo lo ha marcado. Tú me agudas mucho, conmigo lo ha marcado. Tú tú conmigo sola duele a las manos pensando en mí. Sientes que algunos te pudiste venir. Tú luego en la pared desde su bella ribota, nos marcha en el futuro. Y todos los cuartos se botan. Cuando maquilla, yo sé que te gusta. Todo el amor me sobrado, me quedo durando Pero así que me pude que me gustara Que nada en los libros Se están de vacaciones, partan fin de poner Cuando no la paras de la pared, ella no es nada de lo único Dile a tu novio que yo no me canto El mundo que ponte a mi malete, lo tiene guisando El mundo que ponte a mi malete, lo tiene guisando O no es nada que yo voy a oído Tu me gustas mucho, tu eres rico Te ofreces sabor a chocolate Tu me gustas mucho, conmigo la macbs Me gusta mucho y conmigo la macbs Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano El asiento del vencer y la cronó y la pasaje Te presento la reina y la princesa de Dubái y Arabia Chiquesa que es el animal, el terminal de Vence Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano Mami, dile a comiga que no te inviten para el espano La sola asesina, tú no pones nada y no se le manda Ella se está rulin y desacarta, y yo que soy mucho loco por matar Me escucha el mío y yo me quedé, yo que estaba puerto pero te quité No quiero el pago de la discurte, yo ingreso a ti y yo no te escuché Se me nota, que tengo una nota, rebota, pongo una pelota y baila de boca Y se me nota, que yo estoy en nota, dale c***a y rebota Una nota, una pelota y baila de boca No quiero el pago de la discurte, yo ingreso a ti y yo no te escuché No quiero el pago de la discurte, yo ingreso a ti y yo no te escuché No quiero el pago de la discurte, yo ingreso a ti y yo no te escuché No quiero el pago de la discurte, yo ingreso a ti y yo no te escuché No quiero el pago de la discurte, yo ingreso a ti y yo no te escuché Me gustaba el pago de la discurte, yo ingreso a ti y yo no te escuché Gracias.